bueno queridos amigos y seguidores de diario extra nos encontramos en los exteriores del parque de la paz les quería informar que hace el momento ya nos acaban de confirmar que el cuerpo del presentador animador e influencia de frais rurales fue enterrado alrededor de las 12 y media en este lugar al parecer pues la decisión de cremarlo y de llevar sus cenizas a quito no se dio lo decidieron lo decidieron sepultar aquí y según lo que nos comentaron personas que estuvieron en él en el momento fue que lo despidieron con una ola llena de aplausos Efraín rurales se despidió entre aplausos fue lo que nos supieron decir estuvieron familiares y amigos de medios de comunicación todos dándole el último adiós al presentador del programa en contacto transmitido por ecuavisa Efraín se despidió entre aplausos ya poco a poco están saliendo pues todos los los familiares repetimos la información Efraín rurales fue sepultado alrededor de las 12 y media aquí en el parque de la paz entonces no fue cremado no fueron llevadas sus cenizas a quito ni nada por el estilo él está acá sepultado alrededor de las 12 y media me confirman que pues se brindaron las palabras emotivas para despedirlo se le dio aplausos y así fue fue sepultado en medio de aplausos al lugar también han llegado seguir seguidores de él el último adiós vemos por allá allá también hay seguidores seguidores que se despiden hoy del comunicador que falleció en manos del sicariato comunicador que se dirigía simplemente a su domicilio él salía de entrenar crossfit y se dirigía a su domicilio ubicado en San Borondón cuando cuando fue pues interceptado y asesinado vemos como ya poco a poco van van saliendo sus conocidos familiares personas que lograron entrar a la sala de velación y posteriormente pues al sepelio del del animador recordemos que la prensa y fanáticos de de fraín tuvieron que permanecer en los exteriores del parque de la paz porque se les negó el acceso por petición de la familia para aquellos que están que están preguntando sobre el entierro de fraín rurales él ya fue enterrado aproximadamente a las 12 y media del día según según lo que nos dijeron sus amigos reconocidos de la pantalla fue que él fue despedido entre aplausos entre aplausos entre aplausos como como un talento que fue como un gran amigo que fue entonces conocidos de él superó decir ya todo terminó pero creo que no ha terminado todo la justicia pues deberá esclarecer los hechos dar con los responsables del asesinato de freden rurales diario extra permanecido aquí desde aproximadamente 10 de la mañana hasta las 1 y 26 que son ahora informándoles todo lo que se ha logrado pues recaudar desde desde los exteriores aquí al parque de la paz porque no se nos permitió el acceso a ningún medio de comunicación vamos a ver por aquí hay un familiar hemos llorado mucho pero aquí estamos estamos venimos a decir un último adiós físico porque él va a vivir en nuestro corazón por sobre todo que se haga justicia que se dé con los responsables de esto así es yo creo que eso quedan las autoridades que sean ellos quienes hagan los respectivos su trabajo que haga su trabajo de buscar quiénes son los quienes fueron los responsables yo de la muerte de Efraín un muchacho joven honesto que nunca negociaba sus valores con muchos sueños por cumplir creo también que la justicia viene de dios si no se da en la tierra la justicia viene de dios y Efraín está donde donde dios quiere que esté y está con él y eso nos llena de paz pero no quita el dolor que estamos sintiendo en estos momentos para el rojo vive telemundo perfecto, gracias ¿qué exigen justicia tras el asesinato de penituales? creo que exigimos no es un tiempo de exigir justicia creo que eso ya las autoridades la familia lo ha dado nosotros como programa lo que nos queda es acompañar a nuestra audiencia a nuestras amas de casa a todo ese público que ha seguido Efraín Ruález como directora el sostener a un equipo de trabajo un equipo de producción de conductores a Alejandra, a su novia a todo el equipo operativo del canal para poder seguir adelante honrando el nombre de Efraín como lo decía hoy día Carlos Luis Andrade somos el matinal número uno del Ecuador y ese es nuestro compromiso nuestra mejor honra que le podemos dar a Efraín el continuar trabajando el continuar dando lo mejor para el Ecuador con sonrisas con entretenimiento con educación aportando a nuestra audiencia y ese es nuestro mejor legado que podemos dar en nombre de Efraín Ruález Efraín Ruález fue sepultado ahorita ¿verdad? sí, él ya fue sepultado venimos igual a acompañar porque estamos a la espera de igual estar en el lugar y darle el último adiós físico lo que todo el mundo se pregunta es si la señora Narcisa puede venir Nachita no tengo desconozco yo acá acabamos de salir de un programa especial que le realizamos desconozco si Nachita está acá eso es lo que puedo decir muchas gracias bueno en esos momentos estuvimos hablando con Betty Mata la productora del canal de Ecoavisa ella conocía ya a lo largo de 12 años a Efraín Ruález Betty Mata se hizo presente pues con sus palabras para Efraín y para su familia Betty lo acabó de confirmar una vez más Efraín fue sepultado aquí en el Parque de la Paz aquí en Guayaquil hasta el momento pues no nos pudo confirmar si Nachita si su mamá llegó de Quito o no porque no se la ha podido lograr ver si ella todavía ya pudo estar con su hijo pudo despedir a su hijo aquí hasta ese momento pues tenemos estos estos avances y esperamos continuar con con más noticias estén atentos a las redes sociales de Instagram Facebook y Twitter de Diario Extra y Twitter y Twitter Gracias por ver el video.